Hay más, más y más. Y Danilo Medina, ¿qué ha dicho? Miren, Danilo Medina no está en República Dominicana. Danilo Medina se agavió en un avión de Gonzalo Castillo el jueves. El jueves, un avión de Gonzalo Castillo subió a Danilo Medina y se lo llevó. Se lo llevó para Nueva York. Danilo Medina se fue a Nueva York junto a un grupo de familiares y allegados a su partido y está ya en Nueva York desde el jueves pasado. La información la confirmó el director de Migración, Venancio Alcántara, quien dice que precisamente Danilo Medina viajó en un vuelo privado por el aeropuerto del Higüero, el pasado jueves, y todavía no ha regresado. O sea, que Danilo Medina está allá en Estados Unidos, mientras que aquí están apresando, apresando algunos de sus más cercanos colaboradores. Danilo otra vez en Estados Unidos. Y aquí la papa se le calentó a su gente, a sus más cercanos colaboradores. Están presos los allegados a Danilo Medina, mientras Danilo está allá en Nueva York. Sí, primero hay que decir que es la segunda vez que Danilo Medina viaja a Estados Unidos en menos de 15 días. Que salió hace un tiempecito, estaba Danilo Medina en Miami, y que esta vez el expresidente Medina ha viajado a Nueva York en un vuelo privado. Ha confirmado el señor director, el director de Migración. La información es que Danilo Medina viajó a Estados Unidos el jueves 16 por el aeropuerto del Higüero. Medina se fue en un vuelo privado, se supone que es uno de los aviones de Gonzalos. Según los detalles adicionales, viajó a Nueva York, Estados Unidos, en compañía de familiares y colaboradores de su gobierno. Sí tenemos que el expresidente Danilo Medina salió en una aeronave privada el pasado 16 de este mes por el aeropuerto del Higüero, el doctor Joaquín Balaguer dijo, el director de Migración. El mandatario viajó tres días antes de los allanamientos, donde fueron apresados por las autoridades los ex ministros de Obras Públicas, Gonzalo Castillo, de Hacienda, Donal Guerrero, y administrativo de la presidencia José Ramón Peralta. La pregunta es, y no fue corriendo, que se fue Danilo Medina. ¿Le soplaron que venía esto para que se fuera? ¡Gracias!